Cuando bailas esta cumbia chiquita A chiquita muévelo, con ese ritmo y sabrosura A chiquita muévelo, cuando tu bailas esta cumbia A chiquita gózalo, con tu cuerpo y tu cintura A chiquita gózalo, mira chiquita muévelo Mira chiquita muévelo Cuando bailas esta cumbia a chiquita muévelo Con ese ritmo y sabrosura a chiquita muévelo Cuando bailas esta cumbia a chiquita gózalo Con tu cuerpo y tu cintura a chiquita gózalo Mira chiquita gózalo, mira chiquita muévelo Mira chiquita gózalo, mira chiquita muévelo Música Cuando bailas esta cumbia a chiquita muévelo Con ese ritmo y sabrosura a chiquita muévelo Cuando bailas esta cumbia a chiquita gózalo Con ese cuerpo y tu cintura a chiquita gózalo Mira chiquita gózalo, mira chiquita muévelo Mira chiquita gózalo, mira chiquita muévelo Música Mira chiquita muévelo